Presentar un dron que viene a reforzar la vigilancia marítima que tenemos con cinco embarcaciones que salen también a vigilar la pesca. Y bueno, al final este dron lo que va a darnos es más celeridad y más precisión a la hora de hacer estas inspecciones. Se han formado ocho de los 21 trabajadores del servicio de pesca para que puedan utilizar este sistema de vigilancia cada vez que ellos consideren que es necesario. Desde el Gobierno regional creíamos que, y así por eso hemos apostado por esto, que era necesario este instrumento y por eso hemos aportado cerca de 13.000 euros para adquirir este dispositivo, que al final es lo que nos va a dar en mayor precisión. Tiene una cámara de última generación, con sonido, también es capaz de salir a 40 kilómetros de viento y va a soportar también el tema de la batería. Tiene una autonomía de unos 40 minutos y bueno, que eso no hay ningún problema porque eso se aterriza, tenemos baterías de repuesto, se vuelven a instalar y puede seguir con ese control de vigilancia. Nosotros al final lo que queremos con este dispositivo es ayudar a los pescadores profesionales, que ellos así también nos lo demandaron, que necesitaban que se hicieran esas labores de vigilancia, ayudarlos con respecto a la pesca que se da, la pesca recreativa o incluso furtiva. Y bueno, pues ayudar a este sector profesional que lo está pasando mal y nosotros desde la comunidad autónoma siempre hemos colaborado con ellos y queremos ayudarlos y vamos a seguir haciéndolo en su trabajo del día a día. Pensamos que esto ha sido una idea buenísima. Yo siempre he dicho que la vigilancia de la Arselmo Marina de Cabo de Palo, el 100% no se puede conseguir, pero yo creo que con esto, ahora con este dron, yo pienso que vamos a conseguir el 98-99%. Ya digamos que en verano, julio y agosto, hay una embarcación de la Ufra de Pescadores de Cartagena que hace las labores de vigilancia en ayudas a traxas y digamos que sí. Ahora sí me creo que los furtivos lo van a tener muy difícil.